Muy buenas a todos, aquí Kairos esta mi tienda Eres un hijo de puta Por? Yo que coño se Bueno, desde X sitio Otro capítulo, bueno Otro capítulo mas, segundo episodio De Doctor Acompañado como siempre de Khaled Si no habéis visto el primer episodio Ya tardáis en verlo en el canal de Khaled Lo pondré abajo en la descripción Y lo pondré aquí en una miniatura pequeñita Eh Kairos, aquí Y esto que hace con él Ah, construcción, construcción Construcción Si oís ruido así de lluvia Que esta cayendo la de Dios por aquí Y no se Es un problema Esto que es Titanfall ahora o que Doctor No, no, no No mola lo que acabas de decir No acabas de decir No me gusta lo que acabas de decir Flash ¿Más que Flash? Vale, esto no podemos pillar o nada Vale, vámonos Espera, espera No, necesitamos a Scooby-Doo Hola Las tumbas Que cojo Hola ¿Estás bien? Hola señor Wood He hecho daño Lo que estoy haciendo Eso, tú Dale motivos para que te peguen Dale, venga, por qué no Estaba destruyendo estas que tienen ¿Estoy dibujando? Vale, vamos Vale, vamos Mira en la puerta Hijo de la gran puta Eso no se hace Hombre, eso no se hace Espera Quita, quita, quita Quita, quita Vale, me has budeado Te va a encantar lo que vas a hacer Arde puta, arde Arde, arde, arde Eso sí, lo digo porque estoy delante de una pantalla Llego a tener una área real toda esa mierda Y me vuelvo por donde he venido Lo siento, no lo aguanto, eso picho No lo aguanto No, no lo aguanto Eh Esta cosa también, pica por favor Que se mueven tío, que se mueven Una cuchara y no dudaré en utilizarla Ya, ya se que se mueven Eso que son No se, pero lo que Lo que hay arriba pinta épico Vale, tenemos que cargarnos a ocho Nueve más de estos Un estronillazo Anda Hostia, están aquí Eh, vale, sí Eh, ya lo que Voy a budearte a tu puta casa, cabrón Había desaparecido, verdad Si Si ¿Qué pasa? ¿Qué coño pasa? Ven aquí, a ver Ah, va, ya sé que son Me suena a ver los vistos Me suena a ver los vistos En nombre no tengo ni puta idea Pero me suena a ver los vistos Si, los que siempre se hacen con la boquita A callar Adiós 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 Suicida a una Que se mueven solo las putas de estatua, colega Queda uno Ya, ya sé que queda uno Pero de todo sabe dónde Subnormal No hay que dar amor a Cairo Subnormal No hay que dar amor a Cairo Adiós 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 Ahí va Se ha cambiado Yo que esto me preocupaba, eh ¿Por? What? Dale Ah, no Imagínate mía Está aquí Como que es el último que falta Oye pa llovía Ah, what? Mira, por aquí Se lo me lleva a mi Pero Lo hemos matado Lo han matado Yo me he caído Ah, no Están ahí los dos Silencio Caerá No, pero eso ya no cuenta Eso ya no cuenta Es el hijo de su No, no sé No sé Ya, 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 ya Ya, ya, ya Deja demasiada el cuadro del cabrón Ya Sosiega Es una tarde gigante No me jodas que estamos en la Galifrey No Yo también lo conozco, te aviso En la toma del doctor Si me sigues No, ya voy Algo me dice que no tendría que ir aquí Jodepu Jodepu Gracias No, es la TARDIS Créeme De hecho esta era La tumba esa era cuando La última aparición que tuvo Matt Smith Y donde iba a aparecer esta El cambio entre la octava y la novena temporada No No puede ser Está bien Y ahora tengo un defecto Esto va a ser Esto no va a ser muy legal que digamos Esto va a ir contra la ley de toda la física Lo sabes, ¿verdad? Vamos a poner una TARDIS dentro de una TARDIS De hecho saca la TARDIS No me tienes el central No doy abrazos de despedida Hasta la próxima Me está vacilando Pues me la llevo No llego Putas escaleras Esto no parece muy seguro Hostia Vale, ahora prueba a llamarla No parece Es que no tiene sentido A ver si entrando yo de nuevo Eh... What? Uy, que me mato Uy, que me mato Osorro Caleb Vale, ya está Ya pasa ¿Qué? Estoy roto, ¿qué quieres? No sé, ahí está Estas cosas de resolución Son muy raras Estamos bajando dentro de una TARDIS O sea, en una TARDIS O sea, en una TARDIS Dentro de una TARDIS TARDIS No hay nada imposible Chúpate el codo No, no, chúpate el codo Imposible Si te arrancas el brazo, vale Es caro Hogar de los Daleks Parece que han estado ocupados La última vez que vine Esto estaba en ruinas No puedo poner a... Ah, bien Ahora Nada que no pueda reparar con el destornillador sónico Vale, eso está ahí Y... K9 ¿Qué pasa? Tengo que ir a un preso y no sé cómo hacerlo Macho Ah, manténme cuadrado, manténme cuadrado Perdona Ya, el Docturno me ha tocado todavía O sea, esta es... Nos toca andar en el canal Este brazo manipulador de un Dalek Debería ser compatible con esa palanca de control No, no es un desatascador Vale, ¿y esto qué hace? En short, short Patrullas de Daleks por todas partes Ojo con las torres de vigilancia que buscan intrusos Vale, la primera en la frente, ¿vale? Ojo con la torreta Uh, la primera... Un... ¡Hostias! Un peor muy gordo con... Necesito... A ver, quiero ver si el bicho puede... No, perdón si necesitas poner superman o supergirl si no vuelas no, repito y si no vuelas durante más de un minuto no ¿sabes lo que significa eso, no? cuidado, no quiero acabar dándome un chapuzón en los residuos tóxicos de los Daleks los enemigos de los Daleks serán exterminados pues vale, cuéntame más no, tío, plataforme otra vez no, eh es que no me jodas, no me gusta eso, es que no me gusta no sé muy bien dónde caer ¿ves? no sé muy bien dónde caer no se me falla la distancia, no sé la coordinación me sale muy mal en esto vale vale no me jodas siempre puedes coger a supergirl Batman me cago en tu padre que está muerto es que el plataformeo de aquí en esta zona si me jodas es 2D pero es que es un Xenny 2D, 3D muy bestia qué fastidio ¿qué estás tocando ahí? ¿qué? ¿para cerrarlo? ¿y esto no tendrías que hacer lo mismo? pues hacemos los dos de golpe a ver tú a este y al otro, ¿vale? vale da igual ya está peto peto al bicho a construir no puedo Arruz no sabe si Arruz tiene que saber lo que pasa es que a mí tampoco la ve vale vale venga vampiro, teatro, doctor hostia a ver vale yo me ocupo básicamente las cejas me han puesto al mando vale y... ¿y qué? ya, ya no, ya Batsy ¿cómo he tenido que invertir la polaridad? incluso un bobo podría haber rechazado recuerda al cual es como cuando controla el atarriz por su ciclo para obtener modo sigiloso y evitar las camadas de seguridad por si no tienes a Batsy como tenemos a Atman claro, a tu modo que yo lo haré el mío siempre es en el mismo sitio, ¿eh? es más rápido, ¿eh? es más rápido eso es que no sé si puedo llegar de un salto creo que no puedo llegar no, de un salto no llego ni de broma, ¿eh? ¡ay, qué mono! ¿qué? un Dalek me está poniendo a vaciar a un Anka no te llevo el culo, Dalek vale, pero desactiva el campo ¡ah, sí! ¡exicida! ¡ah, sí! a ver voy a colarme, voy a intentar colarme no es difícil de colarme, ¿eh? eh, ¿a dónde vas, loca? uy, me he bebido la mierda no, tampoco está bien uy, por bocas oye, no, vale no nos tiene bloqueado una mierda el estizante esta es asquerosa ya no oye, eres un mierda es así, claro, te lo digo no 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 me deja, ¿eh? mira no te lo veo no tu amigo el Capitán Jack Harness me resulta familiar por algún motivo suma hostia puta las puta barreritas, ¿eh? vale, ¿no? ahora eh, tú acá ahora puedo usar este panel de control para sabotear ese Dalek como hice antes vale a ver el arquero Esmeralda ha llegado yo estoy en el rojo vale, entonces puedo actuar por aquí perdona doctor tu amigo el Capitán Jack Harness me resulta familiar por algún motivo no es mal que se le enseñan estas mierdas si no iba, iba apañado y ahora hacemos esto vale es azul, ¿no? pues te vas a pillar tu te vas a entregar tu de todas esas hala ahí te queda Ay, mierda Ahora Eres un hijo de puta ¿Por? No, tú no El... Me he dicho esto Que no me ha dejado en paz Que cambia de origen A supo que sí Queda mucho Queda una ¿Te das ayuda? No, ya está Vale Ahora se acarga el generador Por lo que veo, ¿no? No entiendo Sí No, sí, no Sí Sí Me cago en supo ¿Han visto las cejas? Son cejas de compañero Coño, coño No, eh Fíjate Sí, sí Anda, vamos Caled Voy Es que no dejen de venir Yo estoy muy bien al borde, eh Dabros Que apropiado que seas el primero en caer ante el poder de los Daleks Me alegro de volver a verte, Dabros Seguro que ya casi se te han acabado las cápsulas de escape Mierda Mostraos ante Dabros Vale, el cambio Mostraos ante el creador de los Daleks ¿Y ese fallo con el volumen? Vaya Cámole, cámole Vale Vale, vale Ah, ahora tiene escudo arriba Atacad mis Daleks Oh, Dios, ¿qué ha pasado? Me ha matado Alguien está siendo sometido Esta tonta de voz ¡Pum, pum, 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 pum! Pero falta uno de Dragon Bull Esto teníamos todo Estamos viendo como super que destroza a Daleks Nos haremos más fuertes ¿Te imaginas que en el Leo de Leon se me pusieran a Dragon Bull? Puede ser, no sé Ah, no, creo que no Tiene que comprar los derechos O sea, como están con el super Igual no compensan Ya tengo que romper el otro Espera ¿Qué? Me has engañado por última vez No, no O sea, no serán tan cutres, ¿no? Es que creo que la voz de Davros Es la voz de... ¿Qué coño es esto? Ahora Ah, vale La voz de Daleks Es la voz de... Del doctor de la serie ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Elsa Espera Esa Buah, esto lo recalca A ver, es un Simon dice Vale Vale, clic 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 No He equivocado Espérate Es que me he equivocado porque he pulsado antes Sí, sí Esa esquina y centro Estoy perdida Esquina 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 Y centro Sí 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 Esa 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 Y en abajo Perfecto Estoy perdiendo vida Ah Mmm Me he perdido Ya, yo Esa 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 Y esa Casi Vale 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 Oye Oye, hijos de puta Yo estoy perdiendo vida Yo estoy perdiendo vida Eh Ya, ya Pero que estoy perdiendo vida Oye, oye Debo recordar Debo recordar Que no es buena idea controlar todo el software De apuntado desde un solo nodo de ordenador Manipulación del sistema de armas Fuera de control Fuera de control Fuera de control Fuera de control Fuera Soy vuestro creador No podemos desobedecer las órdenes del doctor Malvito seas doctor Y así es flota tu flota Dabros ¿Tienes un todo riesgo? Malvito seas Hasta la próxima Dabros Los Alexis terminan en la tierra El final completado El destino está en las asferas Bien, bueno, es un episodio bastante largo Porque son 45 minutos del tuyo Y 24 en el mío Es el largo No hemos conseguido una Clara Oswald Ni nada por el estilo Pero bueno A ver No te pongas así Que me vas a bailar Me vas a bailar a Batman Bien completado Y continuar Ya está Ah Ya está el doctor Me preocupa O sea Está acá nueve Pero el doctor no Ah, eso es bueno Yo soy arro Esto es peor Que utilizar un manipulador del vórtice Está peor No voy a poner un vórtice Sí, que esto es peor O sea que estar viajando peor Perdona doctor Tu amigo el capitán Jack Harness Me resulta familiar Por algún motivo Por el túnel Ah, que te lo había acabado What? Ah Y nos dejan en el En su mundo abierto En su mundo abierto En su mundo abierto Tenemos un montón de cosas que hacer por aquí Por lo que veo Ah, sí Misiones secundarias Tiene cosas de esas Creo Hostia Como mola Pues en fin chicos Lo vamos viajando por aquí Vamos a ver esto Viajar en 3 fragmentos del mundo de Doctor Who Y destruir los 3 descombuladores dimensionales Para reunirlos de nuevo Ah Vale Por dicho chicos Lo vamos viajando por aquí Espero que os haya gustado Creo que voy a necesitar ayuda con esto Like favorito si es así ¿Qué has tocado ahora? Nada Estoy persiguiendo el bicho ese Esperaos No voy a conseguir llegarle No voy a conseguirlo Pues se llama K9 No lo han perdido Bueno chicos Da igual Lo he dejado por aquí Espero que os haya gustado Like favoritos si es así Y recuerda que abajo en la descripción Tenéis pauta por estos favoritos El domingo al streaming Así que nada Hasta luego Adiós